Hola, muy buenas a todos, soy Meper y hoy estamos aquí para comentar varias cosas que han sido anunciadas entre ayer y hoy. Sabemos que tenemos dentro de nada ya la expansión con muchas cosas que vienen. Viene un evento de One Punch Man, vienen nuevos capítulos para la historia, viene también el tema de que vamos a tener un nuevo formato de juego, el cual va a ser al final del vídeo cuando lo comentemos, y también obviamente las cartas nuevas que serían lo que venimos a ver. Y vamos a empezar más o menos como terminamos en el anterior vídeo, con una carta de clerical, en este caso la carta legendaria. Sabemos que clerical ahora mismo se centra en el tema de los leones, los leones es una facción rara que salió pero que funciona perfectamente y ha opacado todo lo demás. ¿Y qué más tiene clerical, aparte de curaciones y exiliares? Pues tenemos los amuletos, y en este caso la carta legendaria viene en torno a ello. El dios falso, coste 5, 3 de ataque y 3 de defensa. Tiene de preludio, y vas a lanzar desde tu mazo un amuleto de la clase clerical de coste X. Activa sus efectos de preludio, excepto efectos que permitan elegir a su objetivo. Por lo tanto, algún amuleto que tengas que hace algo en concreto a un combatiente enemigo de la clase clerical, pues no se vería activado. Esto viene más de cara a futuro, porque ya sabéis que esta carta va a estar con nosotros más de un año. Y después invocas al azar desde tu mazo un amuleto de clerical de coste Y, donde haces todo lo mismo que en el apartado de cuando juegas el amuleto de coste X. Y aquí viene la chicha, porque X e Y son cifras que sumando tienen que dar 4. Entonces, estamos hablando de que puedes invocarte un amuleto de coste 0 con un amuleto de coste 4, en caso de que eso llegue a suceder. Te puedes invocar dos amuletos de coste 2, te proporcionaría también el evento, en caso de que tendrías darte en la mano los hechizos que te den. También en caso de, por ejemplo, el templo del ensagrado, te darían los amuletos, los hechizos a la mano. Y muchas cosas así, por ejemplo, tenemos también la esfera esta, que por coste 1 la metes en juego y robas carta, que sería un amuleto, si o si. Da mucho juego en ese entorno, porque estamos hablando de que en la suma de los dos amuletos que has jugado, que te los has buscado en el mazo y han entrado en juego. Esa suma, suma 4, y solo pierde 2 en estadísticas, por lo tanto estarías pagando mucho menos lo que en verdad cuesta el combatiente más todo lo demás alrededor. Aún así, es una carta un poco peculiar, porque estamos hablando de que es el más dos huecos lo que es ocupado, ocupado por amuletos. Los cuales, si tienes una aerópolis, habrá que ver la interacción que tienen esos amuletos al entrar de esa manera. Yo creo que bajarán la cuenta regresiva, pero eso habrá que verlo en in situ. Por todo lo demás, está bastante bien. No sé yo en qué tipo de arquetipos puede llegar a entrar para poder superar a los leones, a no ser que quiera entrar en los propios leones para poder buscarte el templo. Pero sabemos que cuando tenemos un exceso de templos en la mesa, al final podemos jugar menos leones de lo que querramos. Así que habrá que experimentar bastante con él para poder sacarle un partido de verdad. Y tenemos aquí, vamos a pasar ya a la siguiente de las cartas, que sería el marinerista imparable. Este marinerista es una carta dorada de clase dimensional, obviamente, que tiene una habilidad bastante curiosa, porque... Por coste 3 es un 2-2, que solo evoluciona ganando un más uno-más uno. De preludio te pone una marioneta en la mano, por lo tanto, estaría pagando más o menos su coste, porque la marioneta, recordemos, es un 1-1 con embestida. Por lo tanto, es más valiosa de lo que en verdad es, y cuesta cero. Pero, ¿qué más tendría este señorito? Pues que cuando lo evolucionamos, agregas 30 marionetas a tu mazo, que es una brutalidad, y durante el resto de la partida robas una carta al finalizar tu turno. A ver, esto tiene cosas buenas y cosas malas. La habilidad que consigues, que no es acumulable, es brutal, porque robar una carta todo el tiempo en un mazo en el cual sea de dimensional es mejor todavía, pero en cualquier clase robar cartas gratis es muy, pero que muy beneficioso, porque si robas cartas al finalizar tu turno, el siguiente turno vas a tener más opciones. Problema, la robas al final de tu turno, por lo tanto, esa carta que entra en tu mano no la vas a poder jugar hasta pasar un turno, y puede ocuparte un hueco en la mano, que a lo mejor tienes 8 cartas, te llena esa, y la siguiente se te va a quemar. Otra cosa mala, te llenas el mazo de 30 marionetas, que son cartas inútiles de robarlas, porque es perder un turno de robo. Robarte una marioneta es de... Podría estar robándome cualquier cosa de un coste mucho más elevado y poder capitalizar mejor el turno. ¿Qué opciones veo yo para esto? Pues por ejemplo tendremos un combatiente de la clase dimensional que es legendario, el cual nos cambia el mazo por un montón de artefactos. Ahí estaríamos contando con que tenemos el robo, que lo hemos conseguido gracias al valentista este, más que estamos robando durante todos los turnos artefactos a los cuales podemos sacarle partido. En ese caso estaría muy, pero que muy bien. Y yo creo que es la forma en la cual se va a jugar, en un mazo en el cual estamos hablando de artefactos y podemos sacarle más partido a ello. Pero es que diluir el mazo tantísimo con tantas marionetas me parece estresante pensarlo para mí, porque yo odio diluir los mazos. Pero si puedes modificar el mazo en sí después de activar la habilidad esta, puedes sacar bastante partido y aprovecharlo bastante bien. Aparte, fijaros que es de coste 3, por lo tanto vas a poder hacer esta habilidad muy pronto en la partida. Ya os digo, robar marionetas es un desperdicio muy grande, pero el hecho de que tengas asegurada tener mano, a lo mejor te permite vaciar la mano y vomitar todo lo que tienes, cada 2 por 3. Habrá que verlo, pero yo no le veo una opción real si no puedes modificar el mazo después de esto, porque son demasiadas marionetas. 30 marionetas es demasiadas opciones de que solo robes marionetas durante mucho tiempo. Y eso a mí, la verdad, no me gusta nada en absoluto. Y tenemos aquí a otra carta dorada. En este caso es la carta de vampírico. Y tenemos a una waifu. Una waifu que además viene con una habilidad de elección. Por coste 2, 2 de ataque y 2 de defensa y una evolución completa. ¿Qué es el preludio a esta carta? Agregas a tu mano una copia de la carta elegida si venganza se ha activado. La elección puede ser o un leopario o un búho gato hambriento. El búho gato, recordad que ya teníamos un búho gato, pero este va a ser muy interesante porque ya veréis las opciones que da. Y de preludio vuelves a hacer lo mismo que antes, pero si está venganza activo. Esto de que la venganza esté activa o no, limita un poquito las opciones, pero estaremos hablando más de un mazo en el cual tengamos a la luna sangrienta y el tío legendario que evolucionaba con ella. Ese tipo de cosas porque tenemos la venganza activada gratuitamente o tenemos también mazos en torno a entrar en venganza tú por ti mismo. También hay muchas opciones. Pero yo creo que va más destinado a la luna sangrienta esa. Ahora vamos a ver cuáles son las dos cartas que nos dan a elegir. Tenemos aquí el primero de todos que sería el búho gato hambriento, que a mí, el búho gato en verdad, el normal, a mí no me gusta. Pero este es bastante mejor. Coste dos, uno de ataque y dos de defensa. Recordad, la otra ya nos costó dos. Y esto nos ha costado que estamos en venganza. Pero es muy bueno porque tiene guardián y tiene dos de culo. Ya de por sí es mediante bueno. Pero es que además, de preludio, destruyes a un combatiente enemigo que tenga uno de defensa o de ataque. Recordemos que el combatiente tiene uno de ataque, nada más el jugado, si no lo evolucionas, Ceres. Ceres es una carta que va destinada, esta carta dorada, va destinada a ella. Y recordemos, es una carta que entra por elección. Por lo tanto, podemos elegir pillar esta carta u otra. Así que si el rival no tiene combatientes que tengan uno de defensa o uno de ataque y no lo querramos quitar de encima de una forma así, pues podemos sacarle partido en ese sentido. ¿Y cuál es la otra opción? El Leoparion. Pues es un leoncito con dos de ataque y uno de defensa. Y tiene asalto. Esto es brutal porque fijaros, el que tiene culo tiene guard y puede limpiar un combatiente del rival. Y el otro, el que tiene bastante ataque pero solo culo, es para pegar directamente a la cara. Todo esto ha sido simplemente para incumplir la condición de que tengamos venganza. Y recordar, si evolucionamos a la Loli, que tiene evolución completa, y ella cuesta dos, pues podemos tener dos veces esa carta. Así que podríamos capitalizar en un turno seis, tener a ella evolucionada y dos Leoparions, que puede pegar de cuatro a la cara. O podemos tener uno de cada, uno que limpie a un combatiente rival, que puede que sea el que molesta a Leoparion, y Leoparion seguirá hacia adelante. Hay muchísimas opciones. Incluso podemos hacer otra más graciosa, o sea que sería el Leoparion pega, deja a una de culo a un combatiente, y después el búho a todo ambiente lo limpia. A mí me gusta bastante esta carta, y seguramente le saquemos bastante partido en el mazo de vampírico. Porque, ya os digo, tener tantísimas opciones en una carta con un coste tan reducido, y que tiene una evolución completa, pues es muy worth it. La única condición, tener venganza. Pero ya os digo que, si esta carta se juega, habrá mazos que la aprovechen más apropiadamente. Vamos ahora con otra de las cartas doradas, que en este caso es una carta dorada para Forestal. Forestal, recordar lo que os dije, necesita apoyo. Y esta carta puede que sí que le dé un apoyo de verdad, aunque... No sé. El tema es que Milono nos ahorra una evolución. Ahorrarnos una evolución porque ella evoluciona sola. Tiendo en cuenta las cartas que hay ahora mismo, que también evolucionan, y hay mecánicas en torno a ello, ¿nos están intentando llevar a un mazo de Odín? No sé. Me parecería raro un mazo de Odín en este tipo de cosas, porque eso lleva muchísimos turnos, y Forestal no creo yo que se pueda permitir aguantar tantísimo tiempo. Aún así, tienes que jugar un hechizo, y hechizos... Pues... Un mazo de Forestal, destinado a que tengas hechizos suficientes, como a poder asegurarte que esta se puede triguear... No sé. Y aquí viene lo peor. Cuesta 3. Para un 2-2 que evoluciona siendo un 4-4. Me gustaría ver vuestros comentarios sobre ella. Es bueno que evolucione sola. Sí, pero no evolucionas sola, per se. Porque ella cuesta 3, y si la juegas, y juegas otro hechizo, lo normal es que gastes 4. 4 manás para que esta combatiente evolucione sin gastar un punto de evolución. Cosa buena, podéis evolucionar dos cosas en el mismo turno. Ahí podríamos sacarle un partido. También el tema de que puedes jugar varias, y tirar un hechizo de coste 1, y evolucionar en la mesa. Haciendo como una especie de mini-mono que no pueden pegar a la cara. Pero es que la veo un poquito blanda en ataque, y en defensa, para poder gastar 3 manás en ella, y capitalizarlo con un hechizo de coste 1, que sería lo más rentable, o ese tipo de cosas. No sé. Comentarme en los comentarios del vídeo, a ver qué os ha parecido, y... A ver si le podemos sacar un partido real, pero... A ver, mala no es. Pero habrá que ver hasta qué punto podemos sacarle algo de chicha a esta carta. Y ahora vamos... Un poquito de... Kanji. Vamos a practicar un poquito nuestro Kanji, y vienen aquí las cartas legendarias, que han sido anunciadas hoy mismo. Por lo tanto, no tenemos el anuncio oficial del Twitter en inglés. Que sería, primera de todas, esta carta, que es la carta legendaria de Forestal. Hemos ido con la Loli, ahora vamos con la legendaria. Y esta me ha dejado un poquito frío. Vamos a leerla con tranquilidad. Coste 8. Coste 8. O sea, muy tardía. 6 de ataques de defensa, y tiene emboscada. Por lo tanto, se queda invisible. Eso es bueno, porque tiene 6 de ataques, y está invisible. Así que, es una amenaza que queda ahí en la mesa. Pero estamos hablando de turno 8. En turno 8, el murciélago de un cifago cuesta lo mismo, y te mata. Pero vamos a ver. De preludio, cada vez que actives un efecto que devuelva una carta a tu mano, inflige X puntos de daño a la idea del enemigo. X es igual al doble de cartas devueltas a la mano. A ver. Podemos sacarle partido en esto, porque en Forestal, sobre todo en ilimitado, hay muchas cosas que devuelven cartas a tu mano. Incluso hay cartas que, por ejemplo, te devuelve a ti una carta, y al rival le devuelve otra. Así que estarías devolviendo dos cartas, darías cuatro de daño a la cara. En ese sentido está bastante bien. Sobre todo también, si queremos jugarla a ella, al bicho este, porque no sé si es él o ella. Si lo jugamos en turno 8, y en turno 9, hacemos el combo de renocerachas. Ahí podríamos sacar muchísimo partido en ese sentido. Pero estamos hablando de turno 9. Porque este bicho cuesta 8. Además, vamos a ver que aún sigue el texto. Este efecto permanece activo durante el resto de la partida, y no es acumulable. Obviamente. Solo faltaría que fuera acumulable, no es un achero. Tampoco es que tenga la misma funcionalidad que el achero. Y que quede invisible, entonces hace de que sea él una amenaza, pero también te lo puedes utilizar de combatiente para el ataque. Porque una vez lo has metido, ya tiene la habilidad activa para siempre. En ese sentido, sería como una corgua. Corgua, además, ahora que ha sido mejorada, o va a ser mejorada en un nuevo parche, a la lolly que hemos visto antes se le puede sacar más partido. Pero estamos hablando de devolver cartas. Es una mecánica distinta a lo que hemos visto con la lolly anterior. Así que no tienen una sinergia pura las dos cartas entre sí. A no ser que... Y estoy diciendo muchas veces a no ser que también uses para devolverte un hechizo, devolverte una carta en otra carta, devoluciones a la lolly, al devolverte una carta estarías pegando con la habilidad de esto. Puede rascar muchos daños, pero estamos hablando de muy, muy tarde en la partida. Y devolución, además, aquí sería donde de verdad podríamos sacarle un poquitín de opciones directas al entrar en batalla, que sería devuelves un combatiente enemigo a la mano del oponente. Por lo tanto, ya estarías activando la habilidad y estarías pegando dedos a la cara. También se les quita noten guardia de adelante. Pero, recordad, este he dicho, tiene emboscada, no embestida. Tienes que evolucionarlo para hacer eso, devolver un combatiente al rival a la mano de tu rival. Lo único bueno es que tú lo escoges, no sea al azar, como algunas de las cartas que suele manejar forestal, que es devolver un combatiente al enemigo al azar. Aquí podríamos estar tarjeteando un objetivo real y pudiendo abrir camino a las renocerachas. No sé. Otra carta que me gustaría que me contaréis en los comentarios porque es que en forestal no me parece el apoyo que necesitan. Pero ahora vamos a ver en imperial, la clase que no necesita apoyos y ojalá se hundiera tal y como está, que siempre está en tier 1 en rotación. Y me parece a mí que esta carta... Bueno, vamos a leerla. Coste 5, 4 de ataque y 5 de defensa, Pantera del Relámpago Púrpura. Es un comandante de imperial que cada vez que esta carta es agregada de tu mazo a tu mano durante tu turno la muestra y un combatiente aliado al azar obtiene más 1 más 0. O sea, si esta carta te llega del mazo a la mano, el rival sabe que te ha llegado a la mano. Y tú le das un más 1 a un combatiente. Pero es un combatiente al azar. O sea, a ver, ¿cuántas opciones tienes de robo en imperial? Poquita, la de empezar el turno y poco más. Y sí, poco más. Y aparte, te especifica que tiene que ser de tu mazo a tu mano. O sea, devolviéndotela la mano con Celia no se activaría esta habilidad. Y aquí vemos el preludio. Evoluciona a un combatiente aliado cuyos puntos de ataque y defensa hayan sido aumentados. O sea, otro requisito más. Requiere un requisito de que sea del mazo a la mano, saben que la tiene el rival, saben que una de tus cartas es esta pantera. Y además, cuando la juegas, evolucionas a un combatiente aliado pero solo si ha recibido un buffo. es un poco rara. Un poco rara correspondiendo a lo que decía de que Imperial no necesita apoyos pero se le puede llegar a buscar algo en lo cual sí que sacarle partido. Porque recordemos que hay algunas cartas que sí que bufan. Sobre todo en el típico mazo este de comandantes y soldados que unos se apoyaban en otros. Cosa que hasta ahora más o menos olvidado porque el mazo de Latam va solo así de huello y a la cara. Eso de comandantes y soldados se ve muy pocas veces. Cuando el Ecia y cosas y sobre todo con con Lawan cuando se vuelve invisible con la asesina que tiene que ser volver invisible a un comandante y poco más. El resto es smorg y a la cara. Me parece bien. Tiene muy buen coste para las estadísticas que tiene. Tiene una habilidad muy dependiente de todo lo demás que hayas hecho a lo largo de la partida como se está diseñando el mazo el orden de factores que han sucedido durante todo el tiempo recordemos que sus habilidades son si ya tienes combatientes en la mesa al ser robada y al ser jugada. Así que también tienes que depender de que tu mesa ha sobrevivido cosa que no hace fácil en forestal o en imperial a no ser que el rival haya diseñado todos los recursos a ello. Me parece bien porque no estás dando muchas armas a imperial que ya las tiene de por sí mismas pero bueno vamos ahora con la siguiente de ellas que sería esta carta de aquí tenemos un comandante de imperial de coste 7 3 de ataque y 4 de defensa ojito porque un coste tan elevado con estas estadísticas tan bajas normalmente es muchísima bestialidad de carta preludio inflige 2 de daño a todos los combatientes enemigos o sea sería como un heraldo del desprecio de dracónico el doble de daño y solo a los enemigos ni siquiera a los aliados no a ti mismo tampoco está curioso por el tema de ser coste 7 y todas las demás si el rival tiene más de 3 combatientes ya te sale rentable porque estarías haciendo 6 de daño y eso ya supera con creces todo la diferencia de costes que tenías pero vamos a ver el coste de atajo que tiene porque por atajo suele ser un poco más aprovechable algunas cartas que tienen un coste tan elevado invocas al azar un rirue mayordomo de la niebla o un shina doncella de la niebla vamos a ver que son cada uno de ellos porque estamos hablando de atajo 2 o sea juegas un hechizo que es el atajo y te invoca o esta maiz que me encanta la ilustración coste 2 1 ataque y 2 de defensa de imperial es un soldado recordar la dualidad comandante de soldado y tiene golpe letal y un tío de voluntad agrega hasta tu mano un azot duque de la niebla que recordar azot es la carta de la que hemos estado hablando que creo que no la nombre en contra la presente así que estarías dando un pequeño rodeo para poder conseguirlo y jugarla a ella en turnos iniciales y ya lo tendrás más adelante a él está bastante bien por eso porque si tienes ese bicho trono en la mano y dices es que me pesa mucho no porque lo puedes tener más adelante también otra cosa es una última voluntad puede ser robada con una autrice pero ya estaremos hablando de imperial contra imperial no negromante que negromante que te roben esas dos últimas voluntades pues te jorba muchísimo y esto a lo mejor le puede dejar un muerto en la mano del rival si es que te lo llegan a robar pero lo importante es eso de que te mete bichos pequeñitos pero que tienen opciones reales de combatir y si mueren pues te ponen el combatiente gordo me está pareciendo mucho mejor ahora mismo la carta durada que la legendaria pero vamos a ver que es lo que hace Rirue el mayor doble de la niebla es también un soldado dos de ataque uno de defensa y tiene guardia guardia con uno de defensa mmm no me parece tan bien diseñado está mucho mejor diseñada la waifu pero la waifu sostiene un punto de ataque y tu voluntad hace exactamente lo mismo que la waifu para una defensa desesperada por el tema de tener algo que te pueda defender pues si le podéis sacar partido pero yo creo que la waifu la maive está bastante mejor que el que el mayor doble no solo por la ilustración que ya sabéis que la ilustración a mi esta me encanta y aunque me duela un montón que sea una carta de imperial me gustaría que me tocara animado básicamente por tener a la maive y a ver como es la animación de esta carta y hasta aquí serían las cartas que nos han presentado entre ayer y hoy pero no nos vamos a ir sin antes deciros que también tenemos el nuevo modo de juego el cual va a ser activado el 21 de mayo 20 de mayo 21 de mayo dependiendo de la franja horaria en la que estéis y este nuevo modo de juego será como el de toma 2 en el cual fijaros de que si tenéis demasiados tickets de toma 2 no os preocupéis porque van a cambiar primero todos los tickets que tengáis van a ser transformados en otro tipo de ticket y estos tickets se podrán gastar en la toma 2 normal gastando un ticket por una entrada o aquí en los cuales gastarás en el nuevo modo de juego que se llamará Open 6 gastarás 4 tickets de Enigma que es así como se van a llamar y te permitirá jugar otro modo de juego muy pero que muy diferente este modo de juego como veis aquí en las imágenes que os estoy pasando abrirás 5 packs de cartas y un pack fantasma el pack fantasma va a tener bastante importancia más adelante y te vas a crear un mazo con 30 cartas estas cartas que tú vas a ir robando va a ser de una clase en concreto o sea no van a ser sobres tal cual porque si no va a ser una verdadera locura imagínate que te toca todo de mitad de cada clase y al final acabas jugando un mazo como estos que te jugaban en la campaña que era de pero cuantas clases tiene este boss pues eso no es tan hardcore como lo pensáis pero va a ser un tanto raro el tema de abrir sobres con esta destinación y que son estas cartas del pack fantasma pues el pack fantasma son contiene asegurado una carta dorada y una carta legendaria y esto es importante porque son las recompensas si ganas 4 victorias de las 5 que vas a enfrentarte te quedarás con una de las con la carta dorada fantasma y si ganas las 5 te quedarás con la carta legendaria para ti para siempre así que ahí podemos sacar un pequeño partido al tema de conseguir cartas directamente sabiendo que son esas pero el coste para entrar este tipo de salas este tipo de arenas es bastante elevado son 4 tickets en lugar de 1 y recordad lo eficientes que son los tickets de toma 2 habrá que ver como le sacamos un partido a esto pero ya os digo yo jugaré alguno que otro porque tengo 70 sobres de toma 2 así que será una forma eficiente bajar rápidamente ese número y alguno de ellos pues los seguramente en algún directo antes de una competición en alguna región o en algún vídeo en youtube me veréis jugar alguno de esos tickets y veremos que tal sale y hasta aquí sería todo en el vídeo de hoy nada más por mi parte eso sí os tengo que decir que en la descripción aparte de mis redes sociales que tenéis habitualmente voy a añadir una más que sería el discord que he abierto para la comunidad ya que el tema de los gremios está muy reducido solo caben 30 y está siempre lleno pues me sienta mal que haya gente en la sala de espera para poder entrar al gremio y no pueden entrar básicamente porque no hay más huecos y así pues aunamos un poquito a la comunidad tenemos más conversaciones podemos deliberar entre nosotros mazos compartirlos y no solo de shadowbers podemos hablar de anime de series o de lo que queráis y así nos conocemos más nosotros mismos y no solo como jugadores que al fin y al cabo también hay una personalita detrás de cada jugador y nada aquí me despido nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo que seguramente sea el directo que voy a hacer este domingo comentando la final de este mes de Panamérica de América en la cual estarán compitiendo algunos de vosotros seguramente y si no lo estáis no sé que estéis esperando os regalan sobres por cada victoria y nada aquí me despido que me estoy alargando mucho hasta luego hasta otra mi gargantita aquí me despido